Y Ronaldo, tantas fotos. Gracias, señor presidente. Y que ha supuesto un esfuerzo enorme por parte de Cáritas para hacer frente a la situación. Hemos atendido a 33.659 familias, lo que supone un incremento con respecto al año 2011 de 5.502 familias más. El total de personas que conforman esas 33.000 familias son 160.537 personas. Bueno, mostráis también el interés. 70.000, 79.324 euros. Tiene una enorme trascendencia las ayudas que hemos tenido que hacer, imprevistas a través, insisto, nuevamente, de los servicios sociales municipales. El incremento de ayuda para el centro diocesano de personas sin hogar. Hemos tenido unos gastos de 4.716.565,26 euros, lo que supone un incremento del 8,31% con respecto al año 2011. Es decir, hemos gastado 391.912,89 euros más que en el 2011. El proyecto se ha reducido, pero el aumento de 58, que en términos absolutos es un 58% menos que el año pasado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es decir, en una cifra no muy elevada, hemos recibido del Fondo Social Europeo, fundamentalmente en alimentos, y en el programa de empleo e inserción sociolaboral.